Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos hoy con los mazos dedicados al evento especial estándar 2020. Ese evento que nos está permitiendo llegar al nivel 100 de maestría porque cada dos victorias seguidas que consigamos nos dan 200 puntos de experiencia. Además es un formato muy especial porque en él no se pueden jugar las cuatro colecciones más antiguas que están actualmente en estándar pero que rotan dentro de unos días, concretamente el 26 de septiembre cuando salga el trono del Drain. Así que hoy he elegido uno de los mazos que más me estáis pidiendo. Ese mazo es el de elementales, una Temur roja azul verde de elementales que lleva pues bueno todos los elementales de calidad que nos han salido en la colección M20, en colección básica 2020. Pero hace falta explicar algunas cositas de este mazo porque tiene algunos trucos. Concretamente, sí, llevas los típicos elementales buenos que son el Omnath, el Caballero de las Espinas, el Arcife Despertado, el Que me da Caminos Tenaz, la Druida Frondoide... No hay mucho que explicar sobre estas cartas porque son sinérgicas, dado que el Arcife Despertado nos aporta su habilidad cada vez que juegas una de ellas, aparte de la calidad en sí misma que tienen todas estas criaturas, como estoy diciendo. Pero lleva algunos truquitos especiales, como por ejemplo, lleva Despertador Tronoide, que al atacar te permite recuperarte a Recifes Despertados que hayan muerto del cementerio, muy muy útil porque te va a dar mucha ventaja de cartas. Lleva Neoformas, con las cuales te puedes buscar el elemental que necesites en cada momento, generalmente te vas a buscar Omnath. Y lleva Doble de Chispa, que te permite copiar cualquiera de estos elementales, pero fundamentalmente el que quieres copiar es el Omnath, que es legendario. Y con el Doble de Chispa puedes tener dos Omnath en juego, puedes tener dos criaturas legendarias, bueno, si copias a esa legendaria puedes tenerla, ¿no? Además, para rellenar, llevas un par de elementales que son Vidente Nimboide y Elemental de la Espesura, que cumplen bien su trabajo de ventaja de cartas, de dopar un poquito, pero sobre todo los quieres para sacrificar en busca de Omnath y Doble de Chispa, ¿vale? Porque tienen coste 3. Y además, sobre todo el Vidente Nimboide, tiene combo con Despertador Tronoide. Al igual que puedes devolverte a Recifes Despertados, puedes devolverte Videntes Nimboides y empezar a robar cartas todos los turnos. Además, en lo alto del coste de mana tenemos la Chandra, la Chandra de coste 6, que es perfecta para este mazo, porque la habilidad de menos 3 hace 3 daños a todas las criaturas, excepto a los elementales. Así que barres la mesa, pero a tus criaturas no les haces nada. Y Contra Control también está muy bien, porque el más 2 hace un punto de daño todos los turnos, y lo puedes hacer 2 o 3 veces, aunque sea a medio plazo, vas a poder ganar la partida casi seguro, ¿no? Luego, en cuanto a la base de mana, que es muy complicada, sobre todo después de la rotación, dado que hemos perdido algunas tierras, la vamos a complementar con los templos de M20, que entran girados, que es bastante malo. Pero bueno, al menos tienen adivinar uno, y ya digo, hacen que la base de mana sea algo más estable, es que sin ellos no podríamos hacer nada. Como siempre, en la descripción del vídeo, os dejo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y como siempre, en esta serie, en esta serie especial de vídeos de preparando el estándar 2020, tras la rotación y eso, ¿no? Vamos a jugar a dos victorias. Es decir, hasta que no consigamos dos victorias seguidas, el vídeo no acaba. Puede durar 10 minutos, puede durar 400 minutos. Va a depender de la suerte que tengamos, ¿no? Porque a veces tienes suerte y ganas las dos primeras. Aunque el mazo sea malo, o sea, ya sabéis que esto sale a Torrio. O sea, no sale a Torrio del todo, pero hay mucha varianza. Es decir, hay mucho factor suerte en las partidas y puede ser que tengas un mazo muy bueno y pierdes las cuatro primeras partidas. Me ha pasado de jugar el mejor mazo del formato y perder las cuatro primeras. De hecho, hace poco alguien me lo comentaba, que estaba jugando un mazo muy bueno con un... No recuerdo quién fue. Con un 60% de winrate, me decía, y que había perdido siete partidas seguidas. Y dije, claro, o sea, es que esto es así. Pero si has perdido siete seguidas teniendo un 60% de winrate, otras veces habrás ganado ocho o diez seguidas, claro. Y esto es así a veces, ¿no? Hay varianza y... Así que vamos a jugar todas las partidas que hagan falta hasta que consigamos esas victorias. La mano que tenemos... Iba a decir, el problema que tienes es que no tiene mana rojo. Ojalá hubiésemos tenido esta tierra al principio, ¿vale? Ojalá lo hubiésemos tenido para tener... O sea, es decir, los templos siempre hay que jugarlos el primer turno si puedes. Y hemos tenido la mala suerte de robarlo en el segundo turno. Es lo que más rabiada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, jugamos tierra enderezada, jugamos druida frondoide. Y así ya podemos poner en juego, por ejemplo, pues una vidente nimboide o algo por el estilo. Yo creo que es lo óptimo. Vamos a jugar vidente nimboide, que además, como ya hemos dicho antes, comba con el truenoide. Todos los bichos de este mazo tienen nombres muy complicados. ¿Queremos más de estos? No. Viendo la base de maná, portales en llamas... O sea, portales, es posible que tiene portales en llamas y nos pueda barrer la mesa. De hecho, ya tiene tres portales en juego. Me estoy preocupando un poco. De todas maneras, ¿tenemos triple verde? Sí, tenemos triple verde. Para un caballero de las espinas sí que lo pongo en juego, que aguanta seis y le va a costar más matarlo. Bueno, ponemos tierra girada en juego. Además, tierra con adivinar, eso es lo que quería decir. Más tierras no, gracias. Ya queremos robar chicha. A ver, me da miedo el portales en llamas, pero tampoco voy a jugar infinitamente en torno a él. De hecho, de hecho, tiene tres portales. Va a buscarse dos más, eso me preocupa. Iba a deciros que iba a jugar neoformas sobre la vidente nimboide. Sube a cinco portales con este circuito laberíntico. Si el siguiente turno he jugado a otro portal y portales en llamas... Bueno, pero podemos copiar el caballero de las espinas con el doble de chispa. Creo que no es ninguna tontería, porque aguantaría siete. Y tiene... Ah, no. Tiene cinco portales más unos seis, pero como entra con un contador más uno, más uno, aguantaría siete nuestro caballero de las espinas. Creo que es un poco bestia, pero vamos a hacerlo. Vamos a probar suerte con esta jugada. Se nos va un omblazo al cementerio. Dos arcifes despertados. Y este despertar tronoide puede estar guay para recuperarnos a los arcifes despertados. Estaba pensando si hacer neoforma y buscarnos alguna criatura más. Ahora. O jugar esto. Le damos más uno, más cero a todo. Vamos a esperarnos un turno. Está cago que está con... Le he dado a atacar con todo. Está cago con la brilla a frondoide. Bueno, ahí está la cosa. Portales en llamas no nos mata a todas las criaturas. Vale. De hecho no ha jugado portal. Agente de la tradición. No me lo esperaba. Interesante. Interesante. No me lo esperaba. ¿Qué opciones tenemos? Creo que nos da un poquito igual porque... Podemos buscar un Omnath y prácticamente matarle, por ejemplo, con la neoforma. Voy a hacer lo siguiente. Voy a jugar despertador tronoide. Para poder recuperarnos un arcife despertado. Y luego ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, incluso podemos jugar también uno de estos. Y hacer un poquito más de daño. No. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Y luego... Vale, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. Atacamos así. Ponemos al arcife despertado en juego y atacando. Le hacemos un montón de daño. Y ahora podemos hacer neoforma buscando Omnath, ¿vale? Y creo que le matamos. Le quedan cuatro vidas. Tenemos elementales de sobra. Podemos poner una carta en el top. Me da igual. Porque voy a buscar ahora con el Omnath. O sea, voy a buscar con la neoforma. Sacrificamos un bicho cualquiera. Lo suyo supongo que sería sacrificar Ruida Frondoide. Que ya no necesitamos más maná. Espérate, quería decir algo de coste tres. Me he equivocado. Siempre la digo, ¿eh? Quería sacrificar el coste tres, ¿vale? La vidente Nimboide para buscarme el Omnath. Le hacíamos cuatro y ganamos, ¿vale? Que sepáis que la partida estaba ganada ya. Pero como es habitual en mí, he tenido que meter la pata, obviamente, y sacrificar algo de coste dos. Es que no podía ser un vídeo mío si no metía la pata de esa manera, ¿verdad? Portales en llamas. Vale, ahora me toca remontar. No importa porque fijaos qué manoplón tenemos para remontar esta partida. Sí, la mente lo he hecho a puesta para que tenga un poquito más de chicha la partida, ¿eh? Necesita tener ahora otros portales en llamas. Si no tiene otros portales en llamas, pierden el siguiente turno. Ahora sí, he despertado. Ponemos tierra en juego girada. Vidente Nimboide. Chandra. Con la Chandra también prácticamente ganamos. Y Templo del Misterio, que no hemos jugado tierra este turno todavía. Tierra para abajo. Y pasamos turno. Le quedan cuatro vidas, pero voy a jugar Quema Caminos Tenaz para darle más uno más cero y Chandra. Y creo que con eso ya ganamos. Ojo que nos quedan solamente doce. Si lleva Expansion Explosion, a lo mejor esta nos gana. Joder, como me gane después de haber metido la pata. Vale, no ataca, no ataca. Ah, vale. Con el Omnath también ganamos, ¿no? Porque podemos hacer, por ejemplo, Quema Caminos Tenaz. Entra tierra en juego girada. Podría haberlo hecho al revés, me acabo de dar cuenta. No, porque entonces no le mataba. Hacemos cuatro daños y ya está. Madre mía, que casi la pierdo por hacer ese fallo tonto. Bueno, era lo que quería haber hecho antes, ¿vale? Que sepáis que bien jugado. Vosotros, tranquilamente, cuando juguéis en casa tranquilamente vosotros solos, jugad bien. No hagáis como yo. Y no sacrificéis una carta de coste 2 para buscar una de coste 3. Cuando queréis buscar lo contrario. Queréis buscar una de coste 3. O sea, queréis sacrificar una de coste 3 para buscar la de coste 4. Ahora sí, estoy un poco, ya digo, en mi dinámica habitual de meter la pata. Venga, va, esta mano está bien. Está bien porque, fijaos, tenemos un poco más o menos lo mismo de antes, ¿no? Los templos siempre los primeros. Hay que quitarse los de en medio. Como tenemos ya muchas tierras. Voy a traer esa para abajo. El mazo lleva bastantes tierras y generadores de maná. Así que robarás más. Mira, otro mazo de portales. Dos portales seguidos nos van a salir. Pagamos dos viditas. Jugamos duida a frondoide. Ya sabéis que nuestro enemigo, nuestro enemigo es el portales en llamas. La verdad es que nos duele bastante un portales en llamas. Voy a jugar tierra girada. Y fijaos que hemos seguido robando tierras. Y un elemental de la espesura. No, pero esto no es un portal. Ojo, ojo, me he equivocado. Me acabo de dar cuenta. Ojo, que esto no es un portal. No es de portales. Es algún mazo de campo de... ¿Cómo se llama? Field of... No, joder. No me sale el nombre ahora de la de los... No me sale el nombre, por Dios. Mejor primero esto. Cañón de los muertos. No me salía. Es una baraja de cañón de los muertos, probablemente. La verdad es que puedo jugar tierra... Sí, de hecho lo vamos a hacer, yo creo. Sí, yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a apagar aquí dos viditas. Vamos a sacrificar esto. O esto. Es que un segundo arrecife despertado puede ser una locura. Pero un Omnath también puede estar bien. Estoy cambiando de idea sobre la marcha. Voy a buscarme el Omnath. Venga, va. Porque el Omnath básicamente puede ganar la partida. Lo he hecho al revés, el tema de las tierras. Tendré que haber jugado la tierra ahora. Pero bueno, ya está hecho. El Omnath lo vamos a... Lo vamos a jugar igualmente porque el daño lo hace. Vale, cumbre de Gredos. Roba un montón de cartas. Pero este turno prácticamente muere, ¿verdad? Sí, prácticamente. Porque hacemos así... Le voy a poner un contador más uno, más uno... A ver, tiene un montón de portales, ¿no? Es que es muy raro porque esta carta no es portal. Es un mazo de portales. Así que voy a subir esto a 5-5. Vale, para que no nos pueda matar el Omnath con un portales en llamas. Voy a pagar dos vidas. Vamos a seguir subiendo el Omnath que no nos pueda matar. Y voy a jugar la vida en Tenimboide. A ver si sale alguna tierracita más. Y sigue creciendo el Omnath. No es el caso. Vale. Incluso podemos jugar otro Duido Afrondo y demás. Vale, portales en llamas y nos barre casi toda la mesa. Pero no toda. Porque ya digo que el Omnath queda en juego. Así que le vamos a dar toda el Omnath por si hace eso. Vale. Pues sí, debe ser una baraja de portales. Lo que pasa es que la tierra que no era portal me ha despistado un poco. Una doble que no es portal. Ah, vale. Es de portales y de cañón de los muertos. Lo lleva todo. Bueno, ya hemos ganado esta partida también. A pesar del fallo de la primera partida, esta segunda ha sido fácil. Bueno, dos barajas de portales. Por cierto, la baraja de portales la he traído. No, no he traído la baraja de portales todavía a este estándar 2020. Tengo que traerla. A ver si no se me olvida. La siguiente, por cierto. La siguiente, el segundo vídeo del día, dentro de 12 horas exactamente. Va a ser... Va a ser una baraja de... De Nicole Bolas. Bueno, una Grixis. Una Grixis midrange. No sé por qué no concedía. Yo tampoco quería atacar así tal cual. Quería jugarlo todo antes de atacar. Bueno, pues ya veis. Un mazo bastante divertido. La verdad es que me está gustando mucho. Al principio yo no apostaba nada por él. No me gustaba nada lo que estaba viendo. Me está... O sea, en los meses previos, quiero decir. Desde la serie de M20. Pero con la rotación, en este estándar 2020, me ha empezado a gustar más. La he visto y me ha gustado lo que hacía. Y ya, después de jugarla, me estoy divirtiendo un montón. Me ha encantado. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que es en unas horitas. Hasta luego.